El Santo Rosario con el Padre Francisco Perdomo y los Niños Ave María Purísima, sin pecado original, concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que resucitando, venciste la muerte para darnos salvación. Una nueva vida, en gloria, renovados por el amor, la paz, y deseos de vivir. Te imploramos Jesús glorioso, por nuestra iglesia, que no olvidemos que en medio de este gozo, que es tu obra donde tú estableciste tu reino, a quien la tierra siga guiando, iluminando a sus pastores, al Papa Francisco, y a todos los sacerdotes. Amén. Los misterios de este día son los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase la voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María, llena de gracias y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, apagarnos, Gran Señora. Ave María, purísima. Y su pecado original con serrida. Homigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No de caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias y Madre de misericordia. Señor, en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, llena de misericordia, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, llena de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos nuestra Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concebida. Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer Misterio Glorioso, la Venida del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y rebranos mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Es el pecado original concebella. Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto Misterio Glorioso La Asunción de María del Cielo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, tu orgona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos las ofensas No nos dejes con la intentación, líbranos de mal, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, amén de las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y madre de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero que adoran nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No nos dedica en la transacción y de nuestra madre. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, llena de gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, papá, nombrá al Señor. Ave María, purífima. Y su implicado, original, consejera. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Virgen purísima, limpia y castísima María, antes de su santísimo parto, hace nuestros corazones humildes, mansos, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima, limpia y castísima María, en su santísimo parto, hace nuestros corazones humildes, mansos, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima, limpia y castísima María, después de su santísimo parto, hace nuestros corazones humildes, mansos, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entregamos a ti, Virgen María, este rosario, para que intercedas ante tu Hijo por todas las peticiones que te hemos hecho y las que quedan en lo más profundo de los corazones de todas aquellas personas que escuchan este santo rosario. Nos encomendamos a ti con la oración de la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Renovemos nuestra fe con la oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la santa y maculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que nosotros la recibimos de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Míranos con compasión y no nos dejes. Míranos con compasión y no nos dejes.